bueno gente aquí estamos un día más en dragon ball fighter z continuando la historia de super guerreros no sabemos cuáles serán las siguientes cuando nos pasamos esta pero bueno vamos a continuar venga nos quedamos justamente por el capítulo 7 mapa 10 no sé cuánto me quedará para acabar lo de los super guerreros no tengo ni idea por lo tanto vamos a luchar con gineo empezar por aquí o por yancha podríamos también empezar vamos a por dinero y después ya cuando estamos por arriba espero que disfrutéis todos de este vídeo gente ya sabéis que yo siempre intento traer lo mejor al canal sigue bueno no sé la saga de los super guerreros no tengo ni idea de cuánto puede llegar a durar pero en el momento que la caemos nos van a dar otra no tenemos dos tenemos ya perdón tenemos tres tres historias diferentes no vamos a ver cómo juega la máquina ahora ahora juega mejor se cubren se cubren bien vamos a ver cómo juega la máquina ahora juega mejor eh se cubren se cubren bien impresionante la vida que quita este ataque de piccolo ya quita más de la mitad de la vida gente este ataque el ataque de piccolo quita más vida que el destello final de vegeta para que os hagáis una idea gente vale pasamos a esta hora pues si podemos acabar hoy y si no pues acabamos en otro vídeo no hay ningún problema es ¡Suscríbete! T shar poner unquote ¡Tar inc Toda! ¡Qué reventada, tío! vale pues ya está eliminado a los tres vamos ahora a luchar contra piccolo así poco a poco gente no tengo ninguna prisa y claro se pone muy pesada todo el rato haciendo combates son repetidos lo que me gustaría hacer la historia para hacerlo más rápido pero claro esto lo hago pues para ver si me dan cosas no y movidas no estoy viendo pues todavía sale lo de los tutoriales es muy pesado en un modo de historia que pongan eso vaya vergüenza no tendría que ponerlo como dije en el vídeo anterior tienen que ponerlo como dije yo no que era el entrenamiento siempre en entrenamiento se han visto los ataques como se hacen y todo pero ponerlo en el modo historiativo es cierto de decirlo para que lo sepáis a gustos colores no gente hay gente que le guste gente que no a mí no me gusta bueno este ataque también quita vida lo que pasa que no quita como el otro este es el ataque definitivo de piccolo ahí está como se ha comido la bolilla esa chica vamos yancha que te da miedo bueno fijaos la vida que quitan ya quitan más vida ahora hay que tener mucho cuidado hay un fallo habéis visto la vida que quitan no los personajes hay que tener un cuidado increíble como veis pues estamos subiendo ya de nivel ahí está eso me gusta a mí bueno bubu se cambia por krillin bueno pues ya está el último es de air de freezer vamos a hacer el de mega de tru 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 los tres muertos pasamos al siguiente combate ahora vale vamos a hacer que no sé si dejarme el de yancha porque el de yancha yo lo veo una tontería pero bueno lo voy a hacer por si es por si las boscas no por si me pierdo algo no me quiero perder nada ya os digo que si queréis pasar a la mod historia directamente vais y lo hacéis no pero es que yo quiero hacerlo así así pues mira subimos de nivel y conseguimos cosas objetos datos de salud recuperación y todo eso ahora se intercambia por tensión veis como ha cambiado la cosa lo estáis viendo no gente ahora cada día se complica más ahora cada día se complica más como estáis viendo se está complicando y eso es lo que me gusta a mí que los luchadores sean más habilidosos más rápidos que se cubran vale porque los otros más los otros estaban haciendo el ridículo mira fíjate yancha como ataca vale me queda krillin venga madre mía con krillin que mata a piccolo me da un golpe krillin estoy muerto la cara son guanda por si acaso ahora si me matan a un compañero pues tengo otro eso es lo bueno pobre krillin como lo hemos destrozado con el kamehameha a esas guandas ha pasado un poquito no? vale ahora vamos a luchar contra bubu venga venga y ya el último pues ese de freezer y pasamos al siguiente capítulo claro está eso lleno de cinemáticas no? 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 vale, venga, vamos a hacer el último, el de Freezer, a ver qué tal a ver si sale alguna cinemática o algo, no sé, por el momento no lo sé sí, mira, ahí está sí, mira, ahí está sí, mira, ahí está sí, mira, venga, 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 venga y ya está ¡Apulter! ¡Gi-gü! ¡Tot-senpai! ¡A…ai-ka-var-zu-tun-ka… …nant-tu-kha… ¿No, Cri-Rein? ¿Ari? ¿Qué significa? ¡Má… más… …eí de-shó… pues Gineo, sale Gineo y Freezer, venga, vamos a por ello vamos Freezer, ¿qué te pasa? vamos a tirar el ataque, este me gusta ahí está, Freezer reventado vale, y ahora Gineo, pues jugamos con Songwan quería sacar a Piccolo, pero no me ha dejado y es que ataques más guapos tienes en Wanda, increíble vale, con un masenco le eliminamos, si es allá vamos subiendo de niveles, que eso es bueno, importante no, 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 no ¿Puedo hacer esto? ¿Qué significa? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo hacer esto! ¡Gracias por ver el video! 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 mira, toma comete esto, Rizzer y esto también bueno, el ataque de Vegetta quita menos que el de Piccolo lo estáis viendo, ¿no? el de Piccolo es que lo que hace es quitar la mitad más de la mitad de la vida no más, flon de Vegetta ya me queda poco para subir a San Wanda nivel 13 y a Vegetta a Goku lo tengo nivel 13 ya bueno vamos a pasar ahora este es muy importante, ¿eh? el verde el de Nappa es el último venga, pues vamos a hacer de Vegetta vamos allá si, vamos a hacer de Vegetta venga y 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 No parece que no se puede olvidar de que no se puede olvidar. No hay nada. Primero, a la vez que le haces. ¡Suscríbete! 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 vale ya tenemos aliado a gotrú de aliado pues lo voy a probar gente lo voy a cambiar para probarlo lo vamos a cambiar por son guanda no nos parece que guapo y vamos a llevar a otro pero los que ponen en verde significa que vamos a rescatar no ya hemos rescatado al vegeta y a gotrú y nada que la cancha este año y nada que la cancha que la cancha que la cancha que la cancha ¡Cacarot! ¡Hace malo! ¿Hace que ver? ¡Hace malo que vejita! ¡Hace malo que no he llegado! ¡Hace malo que no he olvidado el malo que vejé! ¡Ah, ah, era malo que no he olvidado! ¡E, pero yo he la que no he olvidado! ¡Todo bien, por favor! ¡Eso hará nada que no he perdido! Si te digo eso, ¿qué te ha ayudado antes? ¿No es bueno? Si no te mueves, te lo proteges con la defensa de la defensa de la defensa de la defensa de la defensa ¡Solvete! Si te ha un poco de descanso, ¿cómo es? Si te ha un poco de tiempo, si te ha un poco de fuerza a mi a la final de todo el poder de luchar ¡Gracias! Bueno, Freezer, cuidado que está solo y puede tener más vida que nosotros y encima quita más vida Este es el Freezer real, este es el verdadero, porque sale de blanco no sale de gris Ya está, venga, eliminar Vale, el siguiente va a ser, puede ser de True, venga A ver, disculpad un momento Los personajes que tengo ahora mismo, claro, cambio, voy a poner así y ya está Vale, vamos a hacer el de True Es que hay un montón aquí, es una barbaridad, en este capítulo hay una locura ¡Gracias! 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 Pero yo, si me parece que lo tengo que ser como un hijo Mi padre es un gokú y el padre de Trunks Mi padre es un gokú y el padre de Trunks Mi padre es un gokú y el beijita No, no, ¿qué opinas? ¿Cómo puedes ser que lo tengo que ser? ¿Tengo que ser como un hijo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Y es por eso, ¿no? Vale, vamos a hacer ahora el de Vegetta. Gracias por ver el video. 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 En este video, quedaremos rápido rápido. Vamos ahorita a ver el video. Aquí vamos a ver el video. Lasiamos a ver el video. Este ojo que a nivel 24 es... vamos a ver el video. Vamos a ver. vale pues ya está conseguido otra vez de dar pausa solo cada vez que hago eso a cada vez que sale un tutorial es que es muy pesado tío así está un gol un golpe con un ataque especial mira me transforma en chocolate y al final me va a matar y me mata goku no no porque ha sido un milagro no he fallado madre mía con menos más que sacado vegeta para tirar también ese ataque ya estaría no vale ya nos queda poco para acabar este capítulo en este capítulo 8 mapa mapa 12 vamos a hacer el de krillin aunque no debería de hacerlo porque esta es una tontería para esto no forma parte de mod historia pero lo hago para subir de nivel y para ver si salen cinemáticas nuevas también lo que pasa es que la posibilidad es que están pasando de modificación que si, salen 5 a 1 a 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 3 a 3 a 4 a 4 a 4 a 3 a 5 a 3 a 4 a 4 a 2 a 3 a 5 a 4 a 6 a 4 a 4 a 6 a 5 a 5 a 2 a 4 a 12 a 6 a 4 a 5 a 4 a 5 a 4 a 9 a 5 a 5 a 6 a 6 a 7 a 6 a 6 a 5 a 5 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Ya está! Eliminado a los tres... ¡Casi me matan a Goku! ¡Ha faltado un muy poco! ... Bueno, está bien, pues empezamos con muy poca vida cuando nos quitan mucha vida, ¿no? No es el problema. Tú no respantas, tenemos 17, así que vamos a hacer este. Venga. El tirón. Tendré que quitarme a Goku porque me lo van a matar. Ya estoy viendo la poca vida con la que he salido. Vale. Hay que pena, ¿eh? Nos ha comido el BIMBANG. Sí, sí, tú déjame que me recabe. No me deja ya. Vais, gente, ya la máquina ya se espabila. Lo importante. Dios, qué guapo, chaval. Lo hemos enganchado desde el aire. Con el destello final. Me encanta hacerlo así, ¿eh? Vale, nos queda Piccolo. Se la come. Se la come entera. Ahora ya estaría, venga. Madre mía, tú. Qué pesadilla. Es que es todo el rato. Todo el rato luchando y luchando. Vale, pues mira, vamos a hacer ahora. Y pasamos al final, que es de tensión. Vale. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Yo lo que les mata Gotruz me lo mata Joder Ahora no pasa nada Duas para un golpe que le quedaba ¡Y fíjate! ahora ya estaría vale, ya hacemos el último ya y pasamos de capítulo con lo importante a ver lo que sale ahora ya no nos quedan más por lo tanto vamos a ir y no 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 en la no 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 No, es que quería tirar el otro Kamehameha Con la transmisión instantánea Me he equivocado Me ha eliminado Tenxian a Goku Bueno, no pasa nada Tenemos a Gotrun y a Vegetta Pero es que Gotrun ya está viviendo la vida que tengo, ¿no? Tengo muy poca vida Aguantamos con lo que podemos, venga Pero es como se defienden ya, ¿eh? Ahora sí Fíjate, me mata a Gotrun, ¿eh? Me queda Vegetta Y lo ha parado En serio Dios, estoy jodido, gente Uno contra tres Madre mía Toma, a ver si para esto Pues solamente me queda Vegetta, ¿eh? Así que cuidado, ¿eh? Vale, perfecto Vamos a tirarle No, tío Sabía que no lo enganchaba Vamos Mientras tengamos energía de sobra Pues podemos hacer cosas, ¿no? Vale Me queda Gineo Sí, sí, pues con Vegetta lo hago entero O sea, no tengo ningún problema Vamos, muérete ya Ala, ya está Madre mía, que trabajo me ha costado esto, ¿eh? Dios Qué locura Bueno, como veis Ahora Goku y Gotrun Pues suben vida Pero suben muy poca Y eso es lo malo Tengo para hacer un combate Madre mía ¡G'an 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 Y eso es lo que scene Tengo que hacer un combate Tengo que hacer un combate Tengo que hacer una La No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Pasamos al siguiente que va a ser... Pues no, 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 no... ¡Suscríbete! 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 Dios, qué guapo chaval, me encanta Vale, venga, vamos, vamos, vamos Esto lo vamos a conseguir, yo creo que este es el Puede ser que este sea el último capítulo, no sé O a lo mejor sigue habiendo más, no lo sé Pero bueno Riesel con Giné otra vez, joder qué pesados que son No, 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 no No, 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 no Ay, ya no me lo hago Por ponerme a recargar, ¿sabes? Por ponerme a recargar, no me hago el perfecto Pero bueno, no pasa nada, así me da igual Mientras ganamos las partidas Que si perdemos tampoco pasa nada, ¿sabes? Empezamos otra y ya está Pero llevo una racha de partidas que alucina Vale, gente, a ver Pues me quito a Gotrun y me pongo a Songwanda Voy a hacerlo así Vale, quiero hacerlo con Songwanda Porque me gusta más que Gotrun Ya Gotrun lo hemos probado Hemos probado todas sus habilidades, sus técnicas Y me gusta jugar con Songwanda, claro Vale, vamos a hacer el de tensión Que me dice Usa una ayuda Z Me pone todo el rato tutoriales Es que vaya, que locura Mientras vayamos avanzando Yo por mí No tengo ningún problema Me pone todo el rato Honda Y me pone todo el rato 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 Te voy a hacer un momento bueno, me queda el de Krilin, Jineo y Goku a ver, no hay más por aquí vamos a hacer el de Krilin el de Krilin, Jineo, Jineo ¡Vamos! 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 mira la goku bueno es increíble tío y así se está complicando uno no no me mata son guana también dios qué guapo tío me encanta luchar así para que sea difícil ahí está bueno con eliminar me queda el clon de sonwanda y picol vamos a ver por qué tenemos muy poca vida con sonwanda no me puedo dar ningún error, como me dé algún error estoy perdido no puedo fallar ha sido fallar, menos más que me lo he parado ahí está no no tío, no fueron más que he hecho eso, por querer hacer, mire que poca vida, un golpe que me dé, estoy en la lona voy a sacar a vegeta por si acaso dios cuánta vida quita, cuando me toca, me quita mucha vida vale bien, dios qué susto tío, digo ya está, digo aquí se acaba sabes pues tampoco pasa nada, si se matan empiezo otra pero ya estáis viendo esto, esto ya es complicado ¿no? y eso es lo importante, que se ha complicado bueno, aquí hay una cinemática ah 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 100 ¿No? ¿No puedo dar 40 puntos? Si, parece que es muy bueno. Entiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me gustó que me gustó que me gustó que me gustó que me gustó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!